En esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca de la norma ISO 9001 de 2008 vamos a saber vamos a ver en qué consiste y a ver en qué aspectos vamos a utilizar esta norma en nuestro proceso de información bien en qué consiste esta norma la organización internacional de estandarización ISO certifica mediante la norma 9001 de 2008 la aplicación de un sistema continuo de gestión de calidad en las empresas bien aquí vemos un poco el logo de la certificación si de la calidad empecemos bien usted confiaría más en una empresa si claramente ésta está respaldada por una comunidad internacional de 640 mil organizaciones claro que sí los sellos ISO se encargan de certificar el cumplimiento de una norma para demostrar que la empresa ha alcanzado ciertos estándares y que cuenta con el reconocimiento de esta organización a nivel internacional bien la organización internacional de estandarización ISO es una entidad no gubernamental formada por una red de instituciones presentes en 156 países adicional a ello su misión es lograr un consenso en las soluciones aplicadas para cumplir con las más altas exigencias comerciales y claramente sociales beneficiando tanto a las empresas como a los clientes bien pero en qué consiste esta norma específicamente cómo podemos medir la calidad bien la norma ISO 9001 de 2008 se basa en el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad si centrado claramente en los elementos de administración optimización y con los que cuenta una empresa promoviendo que un enfoque basado en los procesos es buscando aumentar de forma constante la satisfacción del cliente si las organizaciones que se han adherido voluntariamente este estándar reciben la inspección reciben a un inspector ISO cada seis meses quien realiza una auditoría completa para asegurarse de que estén cumpliendo con las condiciones establecidas por la norma y darle más seguridad no solamente a los clientes sino a proveedores etcétera etcétera bien cuál es la mejora continua del sistema de gestión de calidad que éste ofrece bien el diseño o implementación de este sistema está básicamente influenciado por ciertas características de la empresa entre ellas que son clima organizacional sus necesidades los productos que provee los procesos que claramente está emplea y el tamaño de su estructura organizacional si para que una organización trabaje de forma eficiente debe realizar actividades que utilizan recursos los cuales gestionamos para obtener resultados proporcionales claramente a la inversión esto es lo que la norma entiende como procesos los cuales se vinculan entre sí para construir un modelo estándar si estos procesos son diferentes en cada empresa pero en términos generales todos se pueden analizar si bajo la metodología phba que significa planear hacer verificar y actuar si esta consiste en si hablamos de planear esta planear consiste en establecer estos objetivos y pasos necesarios para llegar a resultados que cumplan con los requisitos de los clientes y claramente de las políticas de nuestra entidad u organización cuando hablamos del hacer es de implementar estos pasos que ya estén claramente y previamente definidos si hablamos de verificar estamos hablando de realizar un seguimiento y medición para verificar que trabajen de acuerdo a las políticas y los objetivos si estos requisitos previan que ya están previamente establecidos por la organización cuando nos cuando nos enfocamos en actuar estamos hablando de buscar nuevas acciones para mejorar continuamente el desempeño era lo que era lo que les decía en una clase anterior si el objetivo de hacer todo este proceso es claramente obtener una mejora continua porque así no tengo esa acción de querer hacer una mejora continua no tiene sentido realizar el proceso que estoy haciendo porque va a quedar igual estancado entonces es aquí la importancia de que cada empresa utiliza con esta metodología del ciclo del ciclo phba de planificar hacer verificar y actuar entonces esta norma hizo lo que hace es que a través de este modelo que tiene construido que ya está estandarizado internacionalmente si en términos generales analizar todos estos procesos en una organización para así darles claramente esta certificación de que están cumpliendo con lo establecido bien este sistema está enfocado en procesos que permiten realizar un control continuo lo que mencionaba anteriormente y enfatizar la importancia del cumplimiento de los requisitos previamente establecidos el aporte de cada etapa el monitoreo de resultados y la optimización continua basada en las mediciones objetivas que obtenemos de este resultado bien hablemos de los requerimientos generales de la norma esta norma describe una larga lista de requerimientos para comprobar que la empresa tiene la habilidad de ofrecer consistentemente productos que cumplen con estatutos y regulaciones establecidas en cada área adicional a ello debe demostrar que cuenta con un sistema orientado a mejorar la satisfacción de nuestros clientes que claramente es un factor y pilar importante en nuestra organización si todos los requerimientos son de carácter y de tipo genérico que quiere decir esto que pueden estar aplicados a cualquier organización sin importar su tipo tamaño o rubro en términos generales la organización como conjunto debe establecer documentar implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia para lograr esto algunos de los requisitos principales son los que vemos a continuación primero determinar los procesos del sistema de gestión de la calidad y su aplicación en las distintas áreas de la empresa segundo diseñar la secuencia e interacción de estos mismos procesos para mayor control y garantizar este sistema de calidad y gestión en la organización tercero definir los criterios y métodos que aseguren que la operación y el control sean claramente eficaces y que cumplan con el objetivo final por el cual lo estamos realizando quinto realizar el seguimiento medición y análisis de resultados y cuarto asegurar disponibilidad de recursos e información que apoyarán las operaciones y el seguimiento sexto implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y claramente la mejora continua de estos mismos procesos para finalizar hablemos por último acerca de los 8 principios de calidad y lo importante que son para nuestra organización empecemos con el número uno bien la familia de las normas ISO 9000 se basan en 8 principios básicos que son el primero enfoque del cliente en un principio es un principio en el que el cliente es el primero por lo que se debe realizar el esfuerzo necesario para satisfacer claramente sus necesidades básicamente lo que nos dice es que nuestro mayor compromiso más como organizaciones con esas necesidades que tienen nuestros clientes y que nosotros pasamos claramente a solucionar por eso este lo se denomina como el primer enfoque principal segundo liderazgo en la empresa debe haber líderes que faciliten la creación de un ambiente en el que el personal interno se involucre en conseguir los objetivos claramente para que utilizar el liderazgo para guiar y orientar a nuestro equipo de trabajo y no claramente mandar sino dirigir orientarlos al cumplimiento de objetivos si de una manera más eficiente y eficaz tercero la participación del personal conseguir que el personal se involucre y se comprometa con los objetivos de la organización ayudando a la organización a que consiga sus resultados definidos claramente el tercero de participación del personal hace referencia a que cada uno debe estar enfocado si a conseguir el mismo objetivo y trabajar en común en un conjunto hacia esa hacia esa meta establecida por la organización y que no exista un individualismo si que nuestros colabores no estén trabajando en lo que les compete en su área de de forma individual sino que todos trabajen en equipo con la meta de cumplir todos el mismo objetivo en común que está ya previamente establecido por la organización cuarto enfoque de los procesos la empresa tiene que determinar y gestionar los enfoques que consiguen resultados de forma eficiente quinto enfoque a sistema identificar entender y gestionar los procesos interrelacionados con un sistema que contribuya a la eficiencia la eficacia de la empresa y claramente a conseguir los objetivos sexto mejora continua la mejora continua del desempeño global de la empresa debe ser un objetivo permanente en esta séptimo decisiones basadas en hechos las decisiones eficientes se basan en analizar los datos y la información octavo relaciones mutuamente beneficiosas una empresa y sus proveedores son interdependientes y una relación que es mutuamente beneficiosa para ambas partes bien todos estos principios junto al ciclo de min y el enfoque basado en principios constituyen una estructura que establece cada uno de los requisitos de la norma ISO bien chicos tenemos aquí el tema de cuáles son los beneficios de un sistema de gestión de calidad entonces quiero dejar hasta aquí por el día de hoy y que ustedes se comprometan a continuar leyendo el material que les dejo ahí cargado respecto a esta norma así invitarlos a que estén atentos a todo el material que se cargue en la plataforma y posterior a eso que estén muy atentos a los mensajes que envío masivos para cumplir con su proceso de formación bien chicos nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y